Bueno, se hacen dos equipos de cuatro, se puede hacer de cinco o de seis, pero vamos a hacer de cuatro porque es más fácil. Entonces, hay un equipo que sería el que quiere, que se pone la mano, que en este caso sería Germán, contra la pared, contra un árbol, lo que sea. Una cosa, aquí tenemos pared, vamos a hacerlo con ejemplo directamente. Vení tres más. Espérate, pero ¿cómo se apoyan ellos allí? Que eso es fundamental. Pues a que lo haga, porque es que si no a ella la mata. A que se apoye como tenga que apoyarse. No, pero en realidad es que, sí, sí, pero la cuestión es... Está él, está él. Y abre las piernas, la cabeza, abre las piernas, pon la cabeza con sus piernas. La cuestión es, eso digo, ¿cómo tiene que apoyarse ella? Eso es fundamental. Así, así, bien, la cuestión es, así, así, pero así le hacemos una quince cervical a la primera. O sea, tiene que apoyarse bien, ¿cómo? Pues entonces tiene que poner la cabeza de una forma y tiene que apoyar los brazos, él en ella también, en los hombros. Sí, pues eso es lo primero que tienes que hacer, es fundamental. Y tú no te... Germán, y tú te pones apoyado, bien apoyado, exacto. No, es de los hombros, es de los hombros. Las piernas a la misma altura, eso, ahí, bien, abierta. Y otro más. Entonces, otro equipo de encuentro. Esperate, a mí lo he hecho con la cabeza en la pared, ¿no? ¡Eh! ¡Otro más, otro más aquí! Rubén, apóyate fuerte en la pared Así, fuerte Escúchame, no has rompado Mira, como me tengo un cabezazo, me la cosa va a llamar No has rompado Venga, venga, venga Mata fuerte, prepararse ¡Qué buena! No, 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 no Rubén, pero si es un anja celestial, tú fíjate Imagínate que salta un fial, que no salta un fial A ver qué bestial, ¿cómo pasa? No pasa nada, me pongo la mano y voy a ver los zapatos Está muy deble esto Yo me estoy mariconado, tanta pelotita No puedo que salta un fial Claro, claro Imagínate que salta en la maría Ya ves, que salta amarillado Esa hace la amarillada Pero igual, como se queda No pasa nada, no pasa nada Lo que es creativo, luego le va a dar a todo Vale, eh, vamos a ponernos todos a jugar un momento a ver si funciona Venga, rápido, hazlo grupo Hazlo grupo Hazlo grupo Gracias, vamos a ponernos todos a ver si se hace No tiene muchísimo Pello Y el hombre que me ha dado la librería Omo Una modo Bueno, pero nunca Debe Pero pero no Y pongo a un grupo De transferencias No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.